Acabar con la corrupción Acabar con la corrupción Acabar, insisto, con la corrupción Que se termine con el principal problema de México La corrupción Acabar con la corrupción Vamos a cortar de tajo con la corrupción Acabar con la corrupción Acabar, insisto, con la corrupción Acabar con la corrupción Acabar con la corrupción Acabar con la corrupción Acabar con la corrupción